Hermanos y amigos, todos sean bienvenidos a nuestro sitio oficial de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, página web www.inglesiasisterna.cl Presentamos esta nuestra página para bendición de muchos que desean saber de nuestra actividad de la Iglesia. Invitamos a nuestros hermanos de nuestra Iglesia, hermanos que están ubicados a lejana distancia y también a nuestros amigos a visitarnos para que por ella, al recorrerlas, ustedes sean grandemente bendecidos. Y también esperamos sus comentarios, los cuales también nos han de ayudar. Deseamos que estas nuestras páginas que presentamos a ustedes, cada día sean de mucha bendición y sean grandemente edificados. Una palabra de bendición, como lo dice la Escritura. En el libro de Salmos, capítulo 23, desde el verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite y mi copa está reposando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta palabra, hermanos y amigos, permanezca en ustedes, la cual será de mucha bendición. Finalmente, queremos despedirnos de ustedes a través de estas palabras, pero también de invitarles a que cada día amen y busquen al Señor en espíritu y en verdad. Deseamos, como pastores de la Iglesia y la Iglesia en general de la Cisterna, que mi Dios de paz les guarde y les bendiga grandemente. Un abrazo fraternalmente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.